Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva aventura de mi canal Armando el Pinero desde la isla de la juventud donde te muestro la vida cotidiana, la historia y la realidad de esta pequeña isla que pertenece a Cuba esto que verán ahora es un flashback o un anuncio de lo que van a ver en el próximo vídeo en verdad antes de llegar al vídeo de hoy pasamos antes por aquí solo tengo que organizar bien las ideas antes de mostrar todo este contenido pero desde ahora te digo que va a ser un vídeo interesante, lugares poco mostrados en youtube aunque si han tenido cierta visibilidad por otros jóvenes de esta isla que han hecho sus propios vídeos quizás en el canal de The Spartan Blog, quien por estos días está de visita en la isla se muestre estos lugares antes pero avancemos en el vídeo de hoy les quiero mostrar este pequeño restaurante que se encuentra en Nueva Gerona Villa Choli y está en el reparto de Micro 70 un reparto ya visitado en el canal a unos 2 kilómetros del centro de la ciudad el centro de la ciudad es el museo de historia municipal es donde se marca el kilómetro cero para todas las distancias en la isla nadie me pide que le haga promoción a sus negocios ni restaurantes en el canal al menos no por ahora pero para mí sí es rentable que usted sepa de qué ofertas dispone para cuando visite esta isla para que pueda escoger mejor entre varias opciones llegamos de noche al restaurant Villa Choli todos sudados y sucios de la escalada de la montaña eso lo van a ver pronto en otro vídeo y este restaurante me pareció una opción estupenda nos hacía camino y además nunca había venido aquí lo que sí vi fotos de este lugar en Facebook al momento de grabarse este vídeo el horario del restaurante era de jueves a domingos de 7 a 10 de la noche quizás ya cambió y yo no lo sé Villa Choli está al cumplir su primer año de aniversario lo que más me gusta de este lugar además de su comida es la decoración que tiene no es el típico restaurante lleno de paredes de cemento y ventanas de cristal aquí realmente parece que estás en un rancho al estilo colombiano o venezolano con su techo de madera preciosa y tejas y sus columnas de ladrillo y su horno para las comidas aquí les muestro la carta con los tres y las ofertas denle en pausa para que puedan leer mejor en este vídeo tengo que trabajar el audio porque si sale la música ambiental youtube me puede desmonetizar este contenido nosotros pedimos la especialidad del día ternera guisada acompañado de dos piñas coladas sin alcohol la ternera tenía un precio de 800 pesos aunque esto puede variar te recomiendo que lleves aproximadamente la misma cantidad de dinero que estable en el vídeo anterior unos tres mil pesos para que puedas cenar sin preocupaciones junto a otra persona aguacate y después de esta cena nos fuimos a descansar pues no había más nada que hacer durante esta noche y al otro día teníamos más lugares por recoger y si te ha gustado este vídeo pues suscríbete a mi canal si no lo has hecho déjame tu mejor like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando estrena un nuevo vídeo o un short o una publicación comparte este vídeo con otro amigo para que mi canal siga creciendo y comenta que te ha parecido el vídeo y que otros lugares y temas te gustaría que estuviéramos abordando en las próximas aventuras de armando el pinero chao chao y y y y y y y